Hola, somos Ana Lucia Almudesi y Alexandra Rodríguez y nosotros fuimos parte del equipo Team Spirit de First Lego League. Y ahora yo soy mentora en este y estamos en E4C. Nuestro equipo se llama Team Force y es el 4707 de República Dominicana y el día de hoy les vamos a hablar sobre los core values de First Lego League. Nuestro primer core value es somos un equipo, todas las actividades las realizamos en conjunto y nos apoyamos unos a los otros para lograr una meta en común. También nosotros trabajamos para encontrar soluciones con la orientación de nuestros mentores y entrenadores. Nosotros no pudiéramos lograr nuestros proyectos así que necesitamos la ayuda de nuestros mentores para que nos apoyen. Nosotros honramos el espíritu de la competencia amistosa que es uno de los ideales de First. En este significa que tú cooperas con tu competidor. Lo que descubrimos es más importante que lo que ganamos. Al final de la competencia lo que queda con nosotros es lo que aprendimos durante el proceso. Compartimos nuestras experiencias con los demás, hablamos sobre nuestro robot, sobre nuestro proyecto y sobre los valores que componen nuestro equipo. Manteremos amable profesionalidad en todo lo que hacemos. La amable profesionalidad es una de las filosofías de First. Se trata sobre competir arduamente durante los matches, pero tratarse con respeto y amabilidad fuera de ella. ¡También nos divertimos!